La voz de los protagonistas, en contextos. Sí, recibimos a Hugo César Dávila, presidente del Consejo Municipal Electoral de Gómez Palacio, con quien vamos a platicar del proceso electoral de Durango para la renovación del Congreso y bueno, de lo que se ha venido señalando, la falta de reglamentación para la reelección para diputados locales. Muchas gracias por estar con nosotros Hugo César y por contarnos sobre el inicio de este proceso electoral en Durango. Buenos días, a todos los que escuchas, gracias por el espacio. Así es, el día de ayer, alrededor de la una de la tarde, estuvimos instalando el Consejo Municipal Electoral en Gómez Palacio. Con esto arranca el proceso electoral en nuestro municipio. Previamente, ya el primero de noviembre de este año, inició el proceso electoral local con la instalación formal del Consejo General, es decir, el Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Ahora, creo que este tema está siendo polémico porque se supone que todavía no está reglamentado, pero es la posibilidad de reelección de los diputados locales. Así es, sabemos que con la reforma político electoral, pues ya existe esa opción de, en algún momento dado, la reelección. Bueno, sabemos que esta, la elección pasada del proceso electoral dos mil quince, dos mil dieciséis, pues al momento de elegir a nuestros diputados que integran el Congreso local, ellos tuvieron una duración de dos años. Los diputados a elegir en este proceso electoral dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, habrán de tener el cargo por un tiempo de cuatro años. Es decir, para hacerla concurrente con la elección del dos mil veintidós, la cual es nuevamente la elección de gobernador. Está reglamentado a nivel federal, pero en cada uno de los estados tendrá que bajar y aterrizar legalmente la posibilidad de la reelección de los congresistas locales, ¿no? Así es, con la facultad de atracción de la reforma político electoral, pues obviamente nosotros también tenemos que apegarnos a lo que nos mandatan los reglamentos del Instituto Nacional Electoral. Es decir, todo lo que no esté reglamentado, en algún momento dado, por las leyes electorales locales, serán de manera supletoria regidas, ya sea por la legipe o bien por los lineamientos o acuerdos que, pues ahora sí que sobre la marcha vaya emitiendo el Instituto Nacional Electoral. O sea, jerárquicamente es lo que ya se decidió. Así es. Si aquí en Durango no se hace una reglamentación, se sigue la reglamentación que ya a nivel federal se hizo. Así es, de manera supletoria nosotros nos regimos por las leyes del Instituto Nacional Electoral. ¿Ya hay intenciones de algunos congresistas locales de reelegirse en Durango? Por el momento no sabemos el pulso de las intenciones, tanto de candidatos como de partidos políticos. Sin embargo, pues se prevé esa situación. Igualmente, por ejemplo, ahorita no tenemos la noción de algunas figuras que busquen por ahí la candidatura independiente. Sin embargo, por voces, ahora sí que por cuestiones de información extrajudicial, sabemos que existen interesados nuevamente en tener esa calidad de candidatos a diputados independientes. Pero ustedes entonces también tomarían como referencia la cantidad de días con los que tendrían que renunciar quienes quieren ser nuevamente candidatos al Congreso local. Exactamente. Tiene que cumplir con una serie de requisitos para una vez presentar su solicitud para nuevamente ser candidato. ¿Con cuántos días? Son, según la legipe, son tres meses que se separe del cargo. ¿Tres meses? Así es. Sin embargo, aquí no incidiría esto que se está litigando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que como sucede en otros países, no haya necesidad de solicitar licencia y permanecer en el cargo hasta antes del proceso electoral. ¿Se refiere a pedir licencia una vez que esté ocupando el cargo y posteriormente, en caso de no haber ahí un beneficio, reintegrarse al Congreso local? No, no. Me refiero a que, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente que se quiere reelegir o los congresistas que se quieren reelegir no tienen que pedir licencia. Ellos continúan con sus actividades normales y, fuera de horarios de trabajo, se dedican a hacer su labor de proselitismo, que es lo que se está litigando ahorita en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que, en el caso concreto de las elecciones que va a haber aquí en Coahuila, los alcaldes en funciones, que nada más van a durar un año en el cargo, no tengan que solicitar licencia y que puedan seguir, aún en tiempos de campaña, nada más respetando sus horarios de trabajo. ¿Cabría esa posibilidad en Durango? Podría caber una posibilidad específicamente, como le comento, previo acuerdo, tanto de la Junta General, y, pues, posteriormente nosotros tendríamos que acatar lo que ellos nos mandaten. Sí, ya entiendo el tenor de su pregunta, sí, en nuestras leyes, pues, no es posible esa modalidad. Nosotros, en nuestros reglamentos y leyes, sí se tiene que pedir una licencia, puesto que, pues, desarrollar, o más bien desempeñar, en este caso, un cargo al cual se pretende reelegir, pues, sí estaría coaccionando de alguna manera ahí con el electorado. Ahora, ¿cuál va a ser el comportamiento en relación a los posibles candidatos independientes? ¿Qué cantidad de firmas tienen que recabar o cómo va a ser su inscripción? El apoyo ciudadano, en el proceso pasado, era el 30% del total de su distrito, lo cual sí implicaba, 30%, podemos escucharlo como una tarea fácil, sin embargo, sí es algo que realmente implicó un trabajo para el único candidato independiente que tuvimos, que fue en el proceso pasado por el distrito 12, y en este caso se prevé que baje el porcentaje de apoyo ciudadano, sí, para, pues, que esté en condiciones, de alguna manera, pues, en conseguir, tiene un plazo, obviamente, para reunir ese apoyo ciudadano, el cual, este, en este caso sería del 8 de enero del año entrante al 6 de febrero. Pues, este apoyo ciudadano consiste en la recabación de firmas, de gente que, pues, ahora sí que lo apoye, y, posteriormente, habrá de sesionar el Consejo General para darles la calidad de candidatos independientes. Sabemos que, en algún momento, presentan solicitud como aspirantes a candidatos independientes, lo cual no tiene todavía la figura como candidato. Posteriormente, una vez aprobados, tal como sucedió en el proceso pasado, en el cual el Tribunal Electoral, por ser la primera modalidad de candidatura independiente, pues, le dio la calidad de candidatos independientes a todos y cada uno de los que presentaron su solicitud como aspirantes a candidatos independientes. Muy bien. Bueno, pues, este, estaremos esperando, entonces, a que, a que se consolide el, el, todas las características del proceso electoral, y dándole el seguimiento necesario en función de, de estas dos figuras, los independientes y los que se quieren reelegir. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Si me permiten, este, nada más para, eh, invitar a toda la ciudadanía a que forme parte de los observadores electorales. La convocatoria se abrió el primero de noviembre y fenece el día 31 de mayo del año entrante. Y, este, esperemos que, que tengamos una comunicación permanente con la sociedad, pues, en el ánimo de, de que todo sea con total transparencia. Bien, pues, ojalá se haya, haya un buen eco en esta, en este exhorto a participar como observadores electorales. Gracias, gracias nuevamente. Gracias.